Bueno, pues ayer quedé con mi madre que iba a grabar esta canción que me inspiró precisamente ella, su añoranza por el ranchito, la añoranza mía también, que allí crecí y pues sí, me acuerdo de todo, pero sobre todo ella, que allá nació, allá creció, allá vivió casi pues toda su vida. Acá tiene que, como tres, cuatro años y ya los ochenta y algo, pues entonces imagínense. Pero igual, esta canción quedé de grabarla para ponerla en YouTube y compartirla para que se la enseñaran, así que ahí va. Adiós mi ranchito, ya me voy. Yo le hice la lucha, pero aquí ya no se puede. Dejar mi casita y mis animalitos es lo que más me duele. Es inevitable que trozos de mi alma aquí se queden. Adiós mi ranchito, ya me voy. Tú eres testigo, que mientras pude, trabajé mi tierra. Por amor a ella es que entregué todas mis fuerzas, pero se acabaron y me tengo que ir muriendo de tristeza. Voy a soñar todas las noches con estas laderas que tanto quiero. Voy a llorar cada vez que piense que estos caminos, quizás mis ojos no vuelvan a verlos. Adiós mi ranchito, ya me voy. Me llevo conmigo toda una vida en mis recuerdos. Yo no reniego, es lo que me toca, y así lo enfrento. Y solo me voy porque no queda otro remedio. Voy a soñar todas las noches con estas laderas que tanto quiero. Voy a llorar cada vez que piense que estos caminos, quizás mis ojos no vuelvan a verlos. Adiós mi ranchito, ya me voy. Pero por siempre te llevo en mi corazón.